Y cuidado con el vestido, cariño. Vale más que todos los libros de tu biblioteca. ¡Sí, sí! ¡Esa es en definitiva la dirección correcta! Parece que vamos en círculos. ¡Eso es imposible! ¿Insinúas que estoy leyendo mal el mapa? Por supuesto que no, Gran Canciller. Es solo que hay hoyos en el mapa y... ¡Pues claro! ¿De qué otra forma vería hacia dónde voy? Sí, eh... ¡Oh, hablar! ¡Necesito poder hablar! Digo, ¿cómo sobrevivir si de repente me callara? Que el cielo nos libre de eso, Gran Canciller. Es solo que el mapa además está de cabeza. Tengo noticias para ti, Cookie. La tierra es redonda. No hay ni arriba ni abajo. Tiene razón. Es un gran alivio para mí que usted esté a cargo de ese mapa. ¿Alivio? No necesitas alivio. Si alguien necesita alivio, soy yo. Soy la Canciller. Soy importante. Tú solo eres mi... mi... bueno... Secretaria. ¡Como sea! Tú lleva el mapa. Mientras yo disfruto de un poco de alivio. Sí, Canciller Puddinghead. Y así, cada líder encontró obstáculos en el camino. Pero con el tiempo, todas llegaron a una nueva y fabulosa tierra. Ningún poni había visto antes el paraíso. ¡Esta es la nueva tierra que estábamos buscando! ¡Qué gran vista! ¿Puedo ver mi futura casa desde aquí? Yo proclamo que esta nueva tierra será... ¡Vegasópolis! Jamás había visto tales joyas. Este rubí es impresionante. Toda esta tierra es impresionante. ¡Estoy doblemente impresionada! ¡Oh! En nombre de los unicornios, ahora nombro a esta tierra unicornia. ¡El aire! ¡Los árboles! ¡La tierra! ¡Esta tierra es la más terrenal en todo el mundo de tierra! Y además fértil. ¡Perfecta para cultivar! En nombre de los ponisterrestres, creo que voy a llamar a este nuevo lugar... ¡Aaah! ¡Tierra, Bill! ¿Qué le parece, tierra? ¡Tierra! ¡Felicidades a mí por haber pensado en eso! ¡Encontramos nuestro nuevo hogar! ¡Yo puse mi bandana primero! ¿No es cierto? ¡Que sí! Yo puse la mía antes que primero. Ustedes rufianes invaden unicornia. ¡Se llama Pegasópolis! ¡Tierra! ¡Pegasópolis! ¡Unicornia! ¡Luchemos por la tierra! ¡Y que gane la mejor poni! ¡Eso es palpática! ¡Claver la sabia! ¡Pona ese salvaje en el calabozo! ¿Cuál calabozo? Miren, tal vez si todos nos calmamos... Estoy de acuerdo. Vamos a calmarnos. Voto por la calma. ¡Enviaré a la corte marcial por insubordinación, soldado! ¡Arreglaremos esto en el campo de batalla! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién se atreve a lanzarle una bola de nieve a la realeza? ¡Un momento! ¿De dónde salió toda esta nieve para empezar? ¡Ay, no! ¡No otra vez! El paraíso que las ponis habían encontrado se perdió. Enterrado bajo una gruesa manta de nieve y resentimiento. En lugar de hermoso, ¡era horroroso! En vez de fenomenal, ¡era invernal! En vez de espectacular, ¡era nieve-tacular! En vez de... ¡Ya entendimos! ¡Continúa! Cada poni fue obligada a buscar refugio. Buscaron por todas partes. Pero el único refugio en kilómetros era una fría y desolada caverna. Y, desde luego, las tres tribus tuvieron que compartirla. Y ninguna poni estaba muy feliz con eso. Por favor, comandante Hurra-Kane. ¡Es comandante Hurra-Kane! Por favor, comandante. ¿Podría apartarse y darme mi espacio real? ¿Se refiere a esto, Alteza? ¡Claro que no! ¿Ve esta línea invisible? ¡Soldado! ¡Delimita nuestro territorio para que toda poni lo vea! ¿Ven esta línea no invisible? ¡Ningún unicornio ni poni terrenal puede cruzarla! ¡Este es el territorio soberano de Vegansopolis! ¡Pegasopolis! ¿Clubber la Sabia? ¡Ah, Smart Cookie! ¡Ya sé, ya sé! ¿Qué estás haciendo? ¡No arrabees la roca! ¡Pasa sobre ella! ¡No le cederé un centímetro de territorio al enemigo! Esta roca está claramente del lado de unicornia en la cueva y nos pertenece. ¿Quién sabe podría haber joyas adentro? ¡Reclamo esta roca para Pegasopolis! ¡Entregue esa roca en este instante sin vergüenza! ¡Oh, mira! ¡Encontraste mi roca! ¡La busqué por todas partes! ¡Oye! ¡Invadiste nuestro territorio! ¡El que lo encuentra se lo queda! ¡Esa es la última gota! ¡Dame mi roca! ¡Esta roca! ¡La pertenece! ¡Esta roca me pertenece! ¡Viva! ¡Es parte de él! ¡No entiendes! ¡Yo la vi primero! ¡Miren, ponis! ¡Es la entrada! ¡Tendremos un serio problema! ¡Bien! ¡Ahora no hay salida! ¡Estamos atrapadas! ¡Ustedes se merecen este horrible destino! ¡No han hecho nada más que discutir y pelear entre sí! ¡Usted también ha peleado, aldesa! ¡Sí! ¡Peor! ¡Yo no he peleado tanto como tú! ¡Qué ridículo! ¡Una unicornio jamás alienta las peleas! ¡Eso es porque los unicornios que se quejan nunca ganan! ¡Los terrestres ahogan esas huertas! ¡Los pegasos son salvajes! ¡Los unicornios son arrogantes! ¿Qué es esa cosa? Deben ser... ...Windigos. ¡Windigos! Mi mentor, Star Swirl del Barbado, me contó sobre ellos. Son espíritus invernales que se alimentan de las peleas y el odio. Mientras más odio sienta el espíritu, más frío se hace todo. Entonces, esto es nuestra culpa. De las tres tribus. Trajimos esta nevada a nuestro hogar peleando y desconfiando. Ahora también está destruyendo esta tierra. Y ahora nuestros cuerpos se harán tan fríos como nuestros corazones. Todo porque fuimos tan tontas como para odiar. Bueno, yo no las odio a ustedes. De hecho, odio a la comandante Hurricane mucho más que a ustedes. En realidad, no la odio de verdad. Solo que en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio me desagrada. La verdad, yo no las odio, chicas. Ni yo tampoco. A pesar de nuestras diferencias, todas somos ponis. ¿Qué fue eso? No sabía que los unicornios hacían eso. Yo tampoco. Nunca antes había pasado algo así. Pero sé que no pude haber sido solo yo. Vino de nosotras tres, unidas todas, en la amistad. Durante toda la noche mantuvieron viva la llama de la amistad. Contándose historias entre sí y cantando canciones. Que desde luego se volvieron los villancicos invernales que aún cantamos hasta el día de hoy. Más tarde, el calor del fuego, del canto y las risas llegó a las líderes. Y sus cuerpos comenzaron a descongelarse. E incluso sus corazones comenzaron a calentarse. Las tres líderes accedieron a compartir la hermosa tierra y a vivir en armonía por siempre. Y juntas, nombraron a su nueva tierra... ¡Ecuestria! ¡Ecuentra! 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 ¡Unen más, unen más! ¡Somos un círculo de amistad! ¡Las polis llegan unidas hasta el final! Debemos sentirnos muy honradas de que la Princesa Celestia nos eligió a nosotras. Debe creer que realmente representamos lo que son las buenas amigas. ¡Habble Jack! ¡Creí que había cerrado todas las ventanas! ¡No me culpes! Rainbow Dash pudo haber volado allá para cerrarla. ¡Tiene alas! ¿Por qué yo siempre tengo que hacer las labores de altura? ¿Por qué Twilight no usa su magia para variar? ¿Saben qué? Yo lo hago. Mi little pony Mi little pony Mi little pony Mi little pony Friends Gracias por ver el video.